¡Ay, ay, ay, ay! Estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, cuánto herido, adolorido del corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! CC por Antarctica Films Argentina